Buenas tardes amigas Buenas tardes Alejandra, buenas tardes amigos, amigas Les damos la bienvenida al programa Arte Más Memoria, su tercer capítulo Este capítulo lleva por nombre Mala Memoria, la conexión de los archivos del museo con la nueva generación Hoy revisaremos la historia de una iniciativa que ya lleva cuatro versiones Es un concurso que ha dado vida a estos archivos y a las colecciones del Museo de la Memoria A través de diversas manifestaciones artísticas Saludamos entonces a nuestros invitados e invitadas a este nuevo capítulo Hoy nos acompañan Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven Claudia Manríquez, directora de Comunicaciones de Balmaceda Arte Joven Marcela Trujillo Maliki, dibujante de cómics e ilustradora Tallerista y jurado de Mala Memoria 4 Guillermo Galindo Malimagen, dibujante, ilustrador, tallerista y jurado de Mala Memoria 3 Rafael Cuevas, el flamante ganador, ola grafiki, participante Y el ganador del último Mala Memoria, que fue sobre narrativa gráfica Gracias por lo de flamante Bueno, estamos en vivo, así que cualquier dificultad que tengamos Nos comprenderá en que estamos, así, lanzándonos con este sistema antiguo A través del Facebook del Museo Queríamos contarles un poco como antecedentes del concurso, ¿no? Mala Memoria surge el año 2013 A propósito de los 40 años del golpe Ese año quisimos en el fondo empezar a reflexionar sobre de qué manera conmemorar un poco Entonces, la pregunta en ese minuto era ¿Cómo tributamos a las víctimas involucrando a las nuevas generaciones? Y al mismo tiempo, visibilizando los archivos del Museo Era la pregunta de ese momento Entonces dijimos, si el informe RETI es el archivo fundamental para el Museo Si es el gran documento que define, partámoslo por ahí, por ese documento La idea era entonces, escoger una víctima que reciba un tributo de esta generación Que no vivió el golpe a través de una canción original en ese minuto Y así fue el comienzo del Mala Memoria Antes de que partamos esta conversación, me gustaría invitarlos a ver dos videitos Que nos llevan un poco a ese momento brevemente Para que un poco veamos cómo fue la historia de este Mala Memoria Mala Memoria Concurso de música para no olvidar Más información y bases del concurso en malamemoria.cl Contra el viento Contra el viento Bueno, ahí pudieron ver un poquito el espíritu que había en ese entonces Efectivamente más de 250 canciones llegaron para participar en este concurso Y para partir un poco en la conversación, Loreto Directora de Balmaceda, que está por ahí Vamos a hacerte como una gran pregunta Porque en el Balmaceda Arte Joven ha sido el socio La institución que ha estado desde el minuto cero con nosotros Y un poco quería, Loreto, preguntarte ¿Qué ha significado para Balmaceda ser coorganizador de este concurso? ¿Qué significa para ustedes que los jóvenes creadores a lo largo de todo el territorio Tengan la oportunidad de trabajar con los archivos del museo? Para Balmaceda Bueno, hola Alejandra, hola a todos No los había saludado Mira, para Balmaceda Es por una parte Quiero decir que es un imperativo ético Y un imperativo político El ser parte de esta conversación Por decirlo de alguna manera Esta conversación que tiene que tener un carácter nacional Nosotros somos una institución Que explica su enfoque de derechos En particular derechos culturales Por lo tanto No podríamos estar ausentes En la búsqueda De ciertos mecanismos Modos, convocatorias De algún tipo de trabajo Soporte Para ¿Cómo lo digo? Para vincular A estas generaciones Con las que nosotros trabajamos Con los problemas del mundo contemporáneo Es decir, nosotros no somos una institución De formación meramente disciplinar Es decir, por supuesto Nos interesa la danza La música Las artes de la visualidad Pero siempre estamos vinculando Esa formación Con las problemáticas sociales vigentes Los jóvenes no son sujetos sin sociedad A pesar de que suelen ser tratados así Como el individualismo marca eso Por lo tanto Por lo tanto El tema de la memoria El tema primero De los derechos humanos Porque es para nosotros un marco Es muy importante Y luego en ese marco El tema de la memoria Me parece que le da Vensidad a nuestro trabajo Es como ubicar a los jóvenes En el continuo de la historia Por una parte Y involucrarlo En algo que sí tiene una dimensión política Porque creo que los jóvenes Participen en todo aquello Que pueda evitar Que violaciones a los derechos humanos Como los que tenemos registrados En el museo O cualquier transgresión grave A nuestra democracia Es decir, si ellos participan En ese movimiento Para profundizar nuestra democracia Y proteger los derechos humanos Eso es política Eso es político Entonces no es neutro Este trabajo Eso creo que para nosotros Significa Como te decía Una dimensión ética Y una dimensión política Gracias Loreto Oye, recordar En el primer video Salen cuatro artistas Pero fue Tan grande el número De participantes Que se inscribieron Y sobre todo Muchos participantes Que presentaron propuestas Desde el hip hop Que tuvimos que llamar A otros artistas también Que nos salen en ese video Que fue el caso De Saturno Y del Lalo Meneses Si mal no recuerdo Exactamente Así que sumamos Sí, por Cantena Negra Tuvimos que sumar el rap Y ahí nos acompañaba Desde ese entonces Codo a Codo Balmaceda De hecho estaba En esta primera En esa primera versión Nuestra amiga La directora de comunicaciones De Balmaceda Artejoven Claudia Manrique Que le damos la bienvenida A esta conversación Hola Claudia Hola Un gusto compartir con ustedes El gusto es nuestro De tenerte aquí presente En Arte Más Memoria Oye Claudia Tú estuviste presente En las primeras reuniones creativas Para diseñar el concurso ¿Qué valor crees Que el concurso Tiene a siete años De su lanzamiento? ¿Hay algún momento especial Que te gustaría compartir Con nosotros? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que quisieras destacar Dentro de las cuatro versiones Del concurso? Bueno Yo creo que nosotros tres Estábamos en el origen Cuando se nos planteó Este desafío En el fondo Son dos instituciones Nosotros siempre admiramos Mucho el trabajo Que hacen ustedes Como museo Y para nosotros Fue un honor Un privilegio Que nos hayan invitado A pensar Este primer Mala memoria Que fue dedicado A la música Fue un desafío Porque tenemos Público objetivo Bastante Distinto Podríamos decir Donde Balmaceda Tenía De alguna u otra forma Que aportar De una manera Más lúdica A este Certamen Entonces Nos encontramos Con ustedes Con Camilo Con Alejandra Con todos los contenidos Que presenta el museo Y con todo el norte Que tenía Balmaceda Para generar un producto Que era bastante denso Porque estábamos Nuestra idea Original Era Que resultó Pero en ese momento No lo sabíamos Era llegar al público Joven Pero con este desafío De sacar historias Del informe RETI Entonces era como Nosotros siempre ¿Cómo lo hacemos? Comunicacionalmente ¿Cómo lo hacemos? Que se vea atractivo Y el desafío Era súper grande Porque además Queríamos a músicos Que incentivaran Que buscaran Estas historias Que crearan Entonces Era un proceso Que teníamos que Nos costó bastante Cómo pensar Fue un grupo grande Para generar Este Mala memoria Buscar el nombre También fue Como tema ¿Cómo le ponemos? Entonces fue un proceso Bastante largo Que yo creo Que nosotros Que finalmente resultó Que nosotros Compartimos con ustedes El sello Almaceda Que tiene que ver Principalmente Con la formación Hicimos este llamado Jóvenes Resultó Nosotros estábamos Súper temerosos Al principio No sabíamos Qué iba a pasar Resultó Postuló Un gran número De jóvenes A nivel nacional Pero siempre con este sello Que fue la formación O sea Estos cuatro artistas Que vemos Que también fue un tema Elegirlos Me acuerdo en ese momento Los jóvenes Los ganadores En el fondo Tenían esta posibilidad De que estos artistas Los apadrinaran Que es el ejercicio Que después se ha ido Replicando en los otros Malas memorias Entonces estos chicos Jóvenes En su mayoría Muy jóvenes Me acuerdo que No me acuerdo el nombre De la banda en este momento Pero una banda De chiquillos Me acuerdo Dieciocho Diecinueve Que participó Que participó Con Alex Ambanter No recuerdo Un hombre Muy muy chico Frente cero Se llamaban ellos Fue muy significativo Para esto ¿Te acuerdas? Ale Fue muy significativo Para ellos Bilu Me acuerdo que estuvo Con Manuel García Fue muy significativo Para ellos Ser apadrinados Generar esta reflexión De la memoria Y después Más encima Tener la oportunidad De compartir En un escenario Con estos artistas Entonces fue muy significativo Para la gente Que participó Del Mala Memoria Y nosotros Tenemos que decirlo Terminamos felices Con esta Con esta iniciativa Nos damos cuenta Que esta alianza Efectivamente funcionaba Y que los jóvenes Al contrario De lo que percibimos En ese entonces Porque estamos hablando De 2013 Hace siete años atrás De esta manera ¿Cómo incentivamos Efectivamente Los chicos Querrán participar En este ejercicio? Y nos dimos cuenta Que sí Que sí estaban interesados Que el arte Es una Una herramienta De expresión Profunda Que la creación Sigue siendo Un gatillador Entonces El resultado Fue realmente Positivo Y quedamos muy felices Y orgullosos Del resultado De este primer Sertama Que es lo que Incentivó A que siguiéramos Elaborando Los siguientes Oye Primero El honor Es nuestro también De trabajar Con Balmaceda Nosotros también Admiramos mucho El trabajo Que hacen ustedes Y lo otro Es que Lo que dices tú Fue impresionante Como Como las jóvenes Generaciones Les jóvenes Si tienen mucho interés Por la historia Por lo que pasó Por la historia reciente Y dolorosa Una muchas veces Cree que no están ni ahí Pero O sea Es cosa de ver Quienes son Los que han impulsado Las últimas Grandes manifestaciones Que están tratando De transformar Este país En un país más justo Son siempre El escabre Más joven Si De todas maneras Lo que pasa Es que nosotros Acuérdense que Esto fue el 2013 Si Entonces era como ¿Cómo será? Nos irán Nos considerarán O no con esta iniciativa Y considerando Como toda Toda la metodología De trabajo Que teníamos Que era larga Era Tú participabas Pero un proceso largo No era cualquier Certamen en que tú Llegabas Tomabas algo Y ya No Aquí había un Espacio de Reflexión Profunda Y después Esa reflexión Venía Esa reflexión Era la que Te gatilla La creación Y después El resultado final Que era Todo este Todo este recital Sí que yo creo Que fue genial Que hayamos dado También ese Ese primer paso De incentivo Para los jóvenes En esta línea Bueno Muchas gracias Hoy que bonitos recuerdos Claudia Bueno Está todo eso Exactamente El surto Y qué sé yo Bueno recordarles Que estamos Para los que se vienen Sumando a la transmisión Que estamos en el programa Arte más memoria Hoy día hablando De El concurso Mala memoria Que es Una gran iniciativa Que tiene el museo Y que ya lleva Siete años Como estamos recordando Aquí de vida Queremos saludar También Bueno ya Ya la presentó Camilo Pero queremos saludar Nuevamente A Marcela Trujillo Que fue En este caso Tallerista y jurado De la última versión De Mala Memoria Sobre narrativa gráfica Y tenemos también Otro gran invitado Que es Guillermo Galindo Malimagen Que también fue Tallerista y jurado Pero de la versión De ilustración Que se realizó El año 2015 Para motivar Un poquito La conversación Con ellos dos Vamos a ver Un videíto De El Mala Memoria De ilustración Vamos a ver Yo creo que la ilustración En general Es una herramienta Tremendamente eficiente Para comunicar conceptos Entonces Cuando la asocias Con conceptos Que son potentes En sí mismos Obviamente Los resultados Son espectaculares La ilustración Es súper relevante En este ámbito Porque Sobre todo La juventud Hoy en día No se anima mucho A investigar Lo que es este tema Yo tampoco tenía Contactos absolutos Ya sea por familia Más que nada Lo que pasaba En el colegio Pero todo esto Me llevó a investigar Mucho más Y poder expresarlo Por medio de la ilustración Creo que es súper relevante Y acerca mucho más La temática Que es súper dura De abordar Al resto de las personas La gracia De la ilustración También Es que Tú puedes Exocervar Algo Tú puedes Igual que la fotografía O el cine Tú decides Como creador Qué es lo que tú Quieres mostrar Y entonces Eso te da la libertad De dar un mensaje Mucho más claro Y va Yo dar mi propia opinión A través de la ilustración Hola Maliki Hola ¿Cómo están? Bien Súper bien Gracias por la invitación Muchas gracias No Gracias a ti Por haber aceptado Esta invitación Oye Maliki Nos gustaría Que nos contaras Qué significó Para ti Participar Como tallerista Y jurado En esta última versión De Mala Memoria De Narrativa Gráfica Bueno Para mí fue Un súper honor Porque Yo amo el cómic Y también Amo enseñar O sea Como que tengo Las dos cosas Muy Muy conectadas Y cuando Fueron las chiquillas A mi taller A contarme La idea Yo no conocía El concurso Debo decirlo Y lo encontré Como que No sé Pues se me abría Otro camino Que no tenía Que no estaba Dentro de mis temas De lo que yo hacía Digamos De lo que yo enseñaba Porque Generalmente Con mis alumnos Trabajamos La memoria De ellos De cada uno De su infancia De sus traumas A mí me gusta Trabajar con eso Entonces Tener la opción De trabajar Con la memoria De un país Era como Llevar Mi tema A un A otro nivel Como que Sentí que era Un desafío enorme Y fue muy bueno También por trabajar Con la Paula y la Vaca Que es poeta Es escritora Editora Entonces Yo me hice cargo De la parte gráfica Y ella se hizo parte Del tema Literario Narrativo Narrativo, claro Y además Fue Un camino Muy largo Porque Fueron muchos meses Que estuvimos Con los alumnos Nosotros Hicimos La selección De los 10 Alumnos De un total De 90 ¿Cuántos eran? Eran muchísimos Sí, sí Llegaron a ser Como 118 Ya bueno Eran muchísimos Y fue muy buena También La selección Porque Éramos Muchos jurados Y Entonces Tener Un curso Que está elegido Es como Un sueño Es como Elegirlos Por catálogo A los alumnos Entonces Fue muy bacán Porque había Alumnos Que tenían Alguna trayectoria Con el cómic Habían otras Que no Nada Que nunca habían Hacido un cómic Habían otras Que venían De otras profesiones Nada que ver Entonces Juntarlos Todos Fue Un Fue Un Fue Un premio Ya Para Como Al tiro ¿No? Y Juntarnos todos los sábados Por mucho tiempo Fue un semestre Entero Incluso No sé si nos tocó justo Pero nos tocó El estallido social Y fue Muy Loco Porque ellos Estaban Estaban Trabajando Con Con los archivos De las personas Que habían vivido La dictadura Que habían vivido La violencia policial De hace Muchos años atrás Y De repente Ocurre el estallido Y la violencia policial Se hace real ¿No? Y empiezan a morir Personas Empiezan a perder los ojos Y todo se transforma Como en una Pesadilla real ¿No? Y ellos Cuando Nos volvemos a ver Cuando viene Joe Sacco A Chile Y Lo invité al museo Y hicimos Le hicimos un tour Y todo Conversó con los alumnos Y ese fue el tema Que era como De repente Se encontraron ellos Ellos con la realidad Frente a sus Teléfonos Frente a sus A sus ojos Y es que estaban En las marchas Y eso Le dio un giro Total a todo Yo creo que eso Fue algo Que nadie se lo esperaba Como lo que Está pasando ahora Que nadie se lo esperaba Tampoco Pero eso Yo creo que Influyó mucho En el trabajo De ellos Como que Los hizo tomar Los hizo perder Ver una distancia Yo creo que Yo creo que fue Muy importante Increíble eso Increíble Realmente Y bueno Y la visita De Joe Sacco Fue también Como casi La guinda De la torta Porque él llegó Justo la semana En que fue El estallido Y de hecho Yo lo llevé En auto Después No nos pudimos Devolver Porque había Taco Era imposible Y se fueron Con tres alumnos En metros Lo llevaron Los alumnos A donde tenía Que ir Y fue muy lindo Porque él Él trabaja Con 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 conflictos De guerra Él hace Una especie De cómic Periodístico Entonces Tuvimos La 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 oportunidad De que él Fuera a hablar Con ellos Y los alumnos Les preguntaron Cosas técnicas También Y también Hablaron del tema De hablar Sobre estos temas Violentos Y transformarlos En algo Artístico Y también Yo encuentro Que eso fue Un regalo Completamente Y bueno Y en la exposición Que hicimos Al final Que hizo un museo Era Preciosa O sea De verdad Esa exposición Quedó Increíble El montaje Cómo lo armaron Y los trabajos De los alumnos Realmente Nos sorprendieron A todos Porque O sea Yo como Que veo Muchos cómics De alumnos Y la gente Que los vio Y el libro Después Como quedó El libro Es increíble O sea Yo lo llevé A Angulem Ahora Cuando fui Lo pueden mostrar Por favor Bueno Bueno el libro Es este Y es muy lindo Este es el Es el Es una Viñeta del cómic Que ganó El primer lugar Que después Van a hablar Con Rafa Ahí está Igual Quisiera hacer Quisiera hacer Una mención Ahí a la Universidad Tecnológica Metropolitana Que son Los que Aportaron Con la impresión De ese Bello Bello Libro Es que el libro Es maravilloso Y bueno Mucha gente Me ha preguntado Dónde lo puede Conseguir Pero en realidad Este es un libro Que no se vende Pero que está En las bibliotecas Está digitalizado Quería decirlo Aprovechar Digitalizado En la página Del museo En la sección Publicaciones Lo pueden encontrar Oye increíble Increíble Como lo que contabas tú Como en el fondo La memoria brutal Pero que al final La memoria No es algo De nostalgia Hacia atrás Sino que siempre Hay un puente Con lo que está Ocurriendo En el presente Y eso yo creo Que el arte Tiene esa capacidad De hacer ese puente Claro Porque además Estamos en el mismo país Y eso es lo importante De respetar Y dignificar La memoria Porque yo creo Que el tema De los concursos De mala memoria El trabajo que hacen Es como un poco Dignificar la memoria O sea Yo un poco Escribo eso En el Que era lo que estaba Leyendo ahora En el En el prólogo Que Que los recuerdos Traumáticos Que uno tiene Y que los países Tienen No se guardan En el mismo lugar Que uno guarda Algo que te Produjo pena O alegría Son cosas Que se guardan Bien guardadas Y a veces se olvidan Pero también Por una cosa Es sobrevivencia Uno no puede estar Acordándose Algo traumático De algo traumático Todos los días Entonces uno lo guarda Y el arte Tiene Esa opción O sea Esa capacidad De abrir Esas cajitas Y empezar a sacar Esos recuerdos De una manera digna Que no sean Traumáticos Que se puedan Que se puedan Compartir Y que puedan Tener un lugar Porque uno Tiene que acordarse De esas cosas Es difícil Es lento Y quizás Lo pueden hacer Tres, cuatro, cinco Generaciones después Pero hay que hacerlo Entonces yo creo que Eso es lo más lindo De concurso De que dignifica La memoria A través del arte No solamente A través del dibujo Sino de la música De los videos De la ilustración Y bueno Quedan muchas más Maneras de hacerlo Creo yo Muchas gracias Maliki Gracias Maravilloso Guillermo ¿Estás por ahí? Estoy por aquí Oye Guillermo Bueno Recuerdo aquí Que vamos Que también estamos Con Guillermo Galindo Malimagen Y mostramos un video Hace un ratito Donde un poco Recordábamos Lo que había pasado Con el Mala memoria De ilustración El año 2015 A ti te tocó Participar Activamente Con ese Mala memoria Y En el video Una de las participantes Dice que Son realidades Súper duras A las que ellos Se ven enfrentados ¿Tú crees que La expresión gráfica Facilita O permite Que los participantes Se conecten Mejor con esta Historia O con estos Archivos Con los que Les tocó Trabajar ¿Cómo lo ves tú? Para mí Era un misterio Cuando acepté Ser jurado Del concurso Del 2015 Con que nos íbamos A encontrar La verdad Me parecía Una apuesta Interesante Y Y que no sabía A qué Se iba a llegar Cuando El concurso Apuntaba A una generación Muy joven Entonces Eso Dejaba afuera Quizás A las gráficas Que uno tiene Más presente De cómo Eran Se estaba Conmemorando Los 40 años Del golpe Entonces La gráfica Que uno reconoce Ahí Es la gráfica Más clásica De No sé Los brigadistas De la época Entonces Una generación Más joven Que Veía Cómo Comunicar Y cómo expresar Y cómo Liberar Lo que estaban Pensando A través De esas cosas Con gráfica Yo la verdad No sabía Con qué Nos íbamos A encontrar Y Los trabajos Que tuvimos Que 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 entraron Al concurso Eran muy potentes Habían unos muy fuertes De hecho Me estaba acordando Ahí con el video Que hicieron De algunos Que Que llegaron Esa vez Y me acuerdo Que el nivel Fue muy alto En cuanto a A lo Impactante Que eran las imágenes Y además De la que Tenían una gráfica Muy Muy Personal De cada uno De los autores Y autoras Entonces Eran todos Muy distintos Había muchas Muchas Personalidades En esos trabajos Recuerdo que Fue bien ingrata La tarea También De ser jurado Yo era la primera Vez que era jurado De algo Y fue bien ingrato Porque Cuesta un poco En los concursos Ver Elegir Los tres primeros Lugares O las menciones Honrosas Porque se va De esa forma Se tiene que Elegir uno Por sobre los otros Y eso es lo que Lo que hace un poco Ingrato el tema De ser jurado Pero fue un desafío Interesante Yo me acuerdo Yo me acuerdo Tuvimos la oportunidad De compartir Con los concursantes Que habían sido Seleccionados Con los talleres Que hicimos Con Alberto Y se conjugaban Distintas personalidades Y distintas personas Muy distintas Entre sí Pero por sobre todo Uno cuando ve a las personas No sabe Lo que Si me ponen adelante Un collage De personas Y al lado Me ponen un collage De sus trabajos Yo no puedo identificar Qué persona hizo Qué trabajo En cambio Ver lo que habían hecho Y conocer a los autores Y autoras Fue muy Muy interesante Pero sobre todo Me acuerdo que llegaron Trabajos muy Muy fuertes Ese del arco De fútbol Donde está Que va a recibir El penal Esos que salen Con calaveras No sé Habían unos muy Muy fuertes Y lo que tenía Muy interesante Es que mezclaban Gráficas Distintas Había gráficas Mexicanas Había Distintas técnicas Había lápiz pasta Había Blanco y negro Había color Habían unos Del ratón De las torturas Es fuertísimo Y son todas Esas cosas Que uno quisiera Que un país Nunca hubiera pasado Pero Pero que estas Iniciativas Que apuntan A A A la memoria Y a A mantener la memoria Pero también A resignificar La memoria Porque esto Esto Que pasó Lo hemos seguido Ha seguido estando En la vida De este país Y va a seguir estando Eternamente Digamos No se va a acabar Tuvimos ahora Un remember Bastante triste Con el tema Del toque de queda Y los asesinatos De la revuelta De octubre Han muerto Más de 30 personas Han mutilado gente Han dejado ciegas Dos personas Hay Más de Dos mil Trescientos Civiles Presos Producto De manifestaciones De Manifestaciones Políticas Entonces Que se vuelva A A A Cosas Que se supone Que Que estábamos Superando O que este País Siempre dicen Que hay que dar Vuelta a la página Y bueno Ahí está Pasando de nuevo Ahí está De nuevo La La tortura En comisaría Está de nuevo Los asesinatos De parte de Agentes del Estado Entonces Todos esos Esos Hechos Violentos Deplorables Repudiables Mantener Estos Estas Actividades Que tratan De Mantener Viva La memoria Y resignificarla Me parece Que es El mayor Aporte De este Tipo De concursos Aparte De Lo que puede Sorprender De las Nuevas Generaciones Y de Sus propuestas Porque También Cada persona Tiene Un mundo Un universo Que puede Mostrar Y que puede Y que tiene Que ver Con sus Propias Vivencias Su propia Su propia Vida Su propia Las cosas Que tiene Cada persona De acuerdo A su propia Historia Y eso Es interesante Yo creo Que eso Fue Muy Importante Y es Lo que más Recuerdo De haber Participado De ese Concurso Como jurado De que Cada Propuesta Tenía Una carga Emocional Y gráfica Muy fuerte Y eso Era porque Un trabajo De este Tipo Tiende a Confluir Lo que tiene Una persona Que decir Y respondiendo A la pregunta Inicial Claro La gráfica Sirve Un poco Para Para eso Para Es una De tantas Formas De comunicar Y de Liberar Emociones Liberar Pensamientos De O sea Habemos Quienes Nos sale Más Fluido Dibujar Que hablar Yo Siempre No soy Tan bueno Para hablar Y en estas Cosas Siempre Me tiendo A repetir En lo que Voy Diciendo Pero siento Que el dibujo Es mi Espacio Y ahí Yo digo Bueno Aquí Aquí Me manejo Mejor Y tiene Eso Eso la gráfica Que es un poco Un mundo En un hoja en blanco Poder plasmar Lo que sea Que tengamos en la cabeza A través de una De una cosa Que puede tener Un impacto Bien grande En octubre Se empezaron A ocupar Las paredes Bueno Desde siempre Digamos Pero una Una gran Exposición De trabajos De denuncia En las paredes De las calles Se hicieron Grafitis Se hicieron Pendones Se pegaron Imágenes Hubo mucha Una gran Intención De comunicar Y de Ocupar Las paredes Como Un espacio De denuncia Y eso Es un poco Una de las grandes Posibilidades Que abre la gráfica Que es De hacer Que las cosas Que a veces No se están diciendo En otros lados Se diga A través De eso O simplemente Mantenerlas vivas Mantener vigente Estas cosas Que estaban pasando Ahora Todas las gráficas Que salieron Con ojos ensangrentados De una cosa Que yo lo sigo viendo Imágenes de ojos Ensangrentados Lo sigo encontrando Muy fuerte Cuando se le trató De bajar el perfil A través de una periodista Dijo algo De que esto pasaba En Europa Y que casi Que no importaba Tanto Yo digo Bueno Cómo Debe ser Terrible Perder un ojo Para quienes Trabajamos En el mundo De la gráfica Es impensado Y para cualquier persona Hoy una fotógrafa Que tiene trauma ocular Y gente joven Que le quitaron Los dos ojos Entonces Yo creo que Todo el tema De gráfica La denuncia Lo que sirve Es para Mantener esas cosas En el tapete Que no se olviden Y haber participado Como jurado Fue muy emocionante Por ese tipo De cosas Que se generan Y es tan potente Eso que dices De la gráfica Y de cómo Los muros de Chile Se han transformado De alguna manera En una memoria gigante De expresión Que apenas pueden Con cuarentena Con toque de queda Salen a borrar Esos dibujos Que hay O sea Es cosa de ver La plaza de la dignidad La pintaron de nuevo El museo de bellas artes Creo que Lo borraron Y pintaron de nuevo Ahora En pleno Toque de queda Entonces Hay una fuerza Expresiva En la gráfica En la gráfica Para contar Narrar Y denunciar Que claramente Es súper importante Bueno Y ahí aprovecho De mencionarles Que El concurso Se llama Mala memoria Y tiene En el fondo El ejercicio Era Luchar contra La mala memoria Que tenemos Es decir La La impronta Del concurso Está justamente En no permitir Que se pierda La memoria Entonces Tiene Tiene todo que ver Con eso Y Fue un nombre Bien Bien polémico Porque en un momento No nos entendían mucho Estoy hablando Del año 2013 ¿Por qué le queríamos Ponerla así? Pero en el fondo La lógica Del concurso Estaba Pensada En eso En sacar O sea En luchar Permanentemente Porque no haya Una mala memoria Instalada Y esto Desde las nuevas Generaciones Entonces ahora Con esto De que hay un ejercicio Permanente De intentar Borrarla Intentar borrarla Tenemos que Luchar contra Contra que Esa mala memoria Se instale ¿No? Cami ¿Va y tú? Sí No estaba pensando Lo que decías Que igual las memorias Son memorias Hay muchas memorias ¿No? Y como lo que contaba También La Marcela De Nante Que ella está como Ella trabaja más Desde lo biográfico Y que cada Yo creo Cada persona También pone un color Diferente a la memoria Y eso es lo bonito Del arte Que a través del arte Uno puede Como ir Sintiendo La subjetividad Dentro de ese Mar de memorias Que hay ¿No? Bueno Saludamos ahora Al flamante Ganador De la última Versión De mala memoria Sobre Narrativa gráfica Bienvenido Rafael Hola Hola Camilo ¿Qué tal? Hola a todos Hola Rafael Muy bien Felices De estar acá De que haya aceptado Nuestra invitación Y Vamos a partir Al hueso Directamente Queríamos saber ¿Qué significó Para ti Trabajar en los talleres Creativos De mala memoria Con los archivos Del museo Y junto a destacados Artistas de la gráfica Nacional Uy O sea Poder hablar Desde el otro lado También es como Súper Súper interesante También O sea Porque creo que Soy el único De este panel Que no No ha hecho Las clases No ha enseñado Dentro de La experiencia Pero Sabes que Desde nuestro lado Yo creo que Es una Es como Tiene como Son varios Sentimientos Mezclados Realmente O sea Por un lado Una cosa Igual espectacular Digo De tener la oportunidad De poder trabajar En un proyecto Serio Digo serio En el sentido Que tú sabes Que se va a publicar Y también Con profesionales No sabemos Con La talla De Maliki Como la Paula También Pero Digo que Esa retroalimentación Es muy pacante Poder recibir Ese tipo De conocimiento Ese tipo De guía Y también Con un grupo Que estaba Súper motivado Realmente No era como Que Nadie estaba Así como Que no sé Qué voy a hacer O Para dónde Estoy yendo Sino que Más bien Era como Harto diálogo Harto Mucho Mucho De compartir Experiencia Mucho De compartir Técnica Mucho De compartir De corregirnos Entre Entre todas Nosotras Y Era Era una Experiencia Realmente Como deliciosa Es como Como en verdad Uno que Trabaja en esto Sabe que Trabajar en esto Súper solo De hecho Yo creo que Con la cuarentena Por lo menos Mi rutina No ha cambiado Creo que ahora He salido un poco más Pero Pero es rico Tener un grupo Con el que Compartir esta cosa O sea Esta situación Pero También No, no Dale, dale Dale, perdona Pero por otro lado También es Súper fuerte Es súper fuerte Impregnarse De 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 todo Este conocimiento O sea El hecho de que Hubiéramos tenido que No sé ¿Cuántos sábados Habríamos ido? Yo creo que Uno Uf Diez No sé Bastantes Sábados Yo en mi caso Tenía que venir Desde Quilpue Hasta Santiago Todos los sábados En la mañana Entrar al museo Tener que ver Cara a cara Como una realidad Que existe Que Que Diga lo que digan Algunos sectores De De nuestro país Es un hecho Terrible Y es un hecho Bastante fuerte Tener que estar ahí Y tener que impregnarse Eso Te genera una Conciencia También Te genera una Conciencia Primero de lo que es Tu trabajo Y lo que Podés llegar a hacer Con él Y segundo Es que Puede hacer Uno también Para que Esto no ocurra Y Como decía Maliki Justamente cuando Estábamos ya En el final De esta De esta De este viaje Que fue crear Este libro 18 de octubre Y Y todo De hecho Lo hablamos con Con algunas compañeras Del taller Era como que Se abrió la puerta Se hizo verdad Así Es como que Nunca pudimos salir Del museo Realmente Es heavy Es super heavy Pero al mismo tiempo Creo que también Fue bien motivante Como También Yo lo sentí Por lo menos Como una oportunidad Para poder hablar No solo de lo que había pasado Sino también De lo que estaba pasando Claro Como aprovechar También lo que Lo que aprendimos Para poder continuar esto Oye ¿Y de esa experiencia Colectiva Quedaron algunos Lazos Relaciones Hubo alguna repercusión Después de haber hecho El taller? O sea Igual Yo Yo permanezco En contacto Bueno Con la Stephanie Que Bueno Nos conocíamos Virtualmente Y cuando nos vimos En vivo Fue bastante agradable Como son Muchas de las relaciones Ahora Y Y también O sea Yo A todos realmente Les tengo mucho cariño Pero creo que Que la dupla De Chirimoyas Tristes Para mí fue como Un Un Descubrimiento Personal Ese Ese par de De chicos Maravillosos Que de hecho Era la única dupla Que estaba trabajando Desde guión Y arte Fue bastante Bastante lindo Hemos hablado Un par de veces Después nos dimos cuenta Que teníamos Como un par de conocidas Ahí entre medio De que ellos Vienen harto Para la región Entonces Fue Bastante lindo Eso Que bueno Maravilloso Bueno Rafa Vamos a escuchar ahora A otros participantes En un video Que les mostramos A continuación El hecho de ver Miradas Frescas Sobre un tema Que ya ha sido Tantas veces Tratado y trabajado Es una bocanada De aire fresco Entonces En la medida En que uno Esté todo el tiempo Revisitando eventos Y revisitando Acontecimientos Con una mirada Nueva Se va a encontrar Puertas y ventanas Que probablemente Antes no nos encontraron Al igual que El papel que cumplen Al mantener viva Una memoria Que tiene que estar ahí Están convirtiéndose En un eslabón De esta cadena Que nos permite Pensar en un futuro mejor Es válido el recordar Para que las generaciones Futuras No olviden Lo que sucedió En un país Ni siquiera Tanto por un rencor Sino que también Por un hecho De tratar de ser mejores De tratar de ser mejores En el futuro Y con las generaciones Que vienen Yo creo que El rol que tenemos Ahora Es sacar Un poco limpio De lo que sucedió Acá Un poco Lo que hace Por ejemplo Lo mismo El museo De la memoria Es eso mismo Trabajar un poco La memoria Acá Lo que tenemos que hacer Los jóvenes Es que estén Las personas Que estamos ahora Metidos en esto Que estamos Participando en No solamente En un concurso Sino que participando En una sociedad Donde hubo una cosa Tan heavy Como la dictadura Es recordar Nada más que eso Es nuestro rol Recordar Y si Pucha Si lo voy a recordar Con una obra Genial Es bonito Es bonito Escuchar Bueno Ese es un video También Del concurso Ilustración Del año 2015 Es bonito Es bonito Escuchar Cómo Se replica En el fondo El espíritu Que hay detrás De los jóvenes Que han participado Los distintos Más la memoria Me gustaría Hacer una mención Especial También A la versión 3 Que la hicimos Con Microdocumentales Con MAFI Que Este grupo De realizadores Audiovisuales Que Estuvo con nosotros En esa versión Donde Los archivos Imagínense Que se escogieron Para inspirarse Eran las cartas Y postales Que tiene el museo Y Estuvo Estuvo también En el fondo Cargado de esto De esto que escuchamos De Rafael De esto que escuchamos De los chicos En ese entonces Que hablaban De cómo había sido La experiencia Para ellos Para nosotros Como museo Una de las cosas Notables Es que Yo diría Que más del 50% De los participantes No tenían ningún vínculo Con el tema Por un lado Que se conectan Por primera vez En el fondo Tan directamente Con el tema A partir del concurso Y eso Para nosotros Es súper importante Porque es un objetivo Logrado Que era una de las dudas Que planteamos Cuando Claudia comentaba De las dudas Que teníamos Al principio Entre que Se iban a participar O no La conexión Con el tema Etcétera Y eso yo creo Que se cumplió Y lo otro Es el alto nivel De cada producto Generado Producto artístico A eso me refiero De los resultados De cada uno De los concursos Cuando Maliki Dice que Todos y todas Eran buenos Malimagen dice lo mismo Porque yo me acuerdo Que fue un tema Cuando Tengo que deliberar En el de ilustración Con Alberto También ahí Nosotros Debo decir Que nos hemos ido Preocupando De tener La experiencia De En cada una De las versiones De Personas externas Idóneas Con trayectoria Para poder Deliberar Entonces en el de música Escogimos A ese grupo selecto De artistas Músicos Cantantes Que iban después A ser los padrinos En el caso Del de micro documental Tuvimos dentro De la nómina De los jurados A Ignacio Agüero Por ejemplo A la Macarena Giló Acá En el de narrativa gráfica Estuvieron presentes Bueno Maliki Y Paula La hemos nombrado Porque ella hicieron También Todo el proceso De seguimiento Del taller Pero nosotros Tuvimos jurados Muy importantes Como Francisco Lea Como La dupla En el fondo De la Casa Ló Que era Joaquín Cociña Con el Cristo del León O sea Participó Una Gente que Tenía Trayectoria Y tenía el peso Para poder Deliberar aquí Entonces De esa manera Un poco garantizamos Que los productos Artísticos Fueran buenos también Aunque no fue Tan necesario Buscarlo Porque llegaron Productos muy buenos Que fue lo que hizo Difícil la tarea De los diferentes jurados De cada versión En todas las versiones En todas las versiones Ha sido difícil Seleccionar Porque llegan Muchas propuestas Entonces Bueno Un poco como Yo creo que todos Lo han dicho Pero me gustaría Pero me gustaría Reiterar un poco La pregunta Para aquí ya Para todas Y todos Estamos en esta Conversación Loreto Claudia ¿Se construye O no memoria Con iniciativas Definitivamente 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 sí ¿Cómo lo ven Ustedes? ¿Se construye O se reconstruye? Yo creo que Definitivamente Sí Yo estaba pensando Estaba pensando En todo lo que acabo De recibir Con las intervenciones De nuestros Colegas Y quienes están En esta mesa Y me voy Como emocionando Porque además Me conecté Mucho Con la Yo he estado Yo llegué a Balmacea Hace cuatro años Entonces estuve Presente Y muy activa En la versión De los Microdocumentales Y en esta última Y siempre Bueno Yo amo este concurso Y me encanta Que se llame Mala memoria No tengo Ninguna Resistencia Ni Nada Solo creo Que tiene que crecer Pero además Emocionalmente A mí me ha pasado Con los dos Concursos Que Perdón que me tome Como referencia Pero yo soy Una persona Que viene Soy de una generación Que vivió La dictadura Soy de una De una generación Que participó En la lucha En contra la dictadura Digamos Es como Y a veces Esa manera De entrar Esa manera De entrar A las experiencias De la memoria Se puede Hacer un poco Sólida Se puede Un poco Nunca Nunca se normaliza Pero Uno construye Una forma De pensamiento Una lectura Un diagnóstico Una manera De transmitirla Que se Rigidiza Tal vez Y lo que a mí Me pasa Y por eso Que lo agradezco Y encuentro Que hay un elemento Muy importante Que tiene que ver Con lo intergeneracional En este Concurso En este Certamen Es que yo veo De nuevo Leo de nuevo Con los trabajos Que aparecen Los micro documentales Me acuerdo Ese final Con la noche En el museo Fue realmente Un momento Fue como una epifanía Digamos Y está ahí Ignacio Agüero Que es un nombre Fundamental La Maca Aguiló Nombres fundamentales De la producción Audiovisual Encontrándose Con los jóvenes En un tema Que nos hace Tocar de nuevo O Acercarnos A la memoria Pero también Con lenguajes Nuevos Con maneras Distintas De leer Que es leer Desde Todo lo han dicho Desde La propia Subjetividad Y en ese sentido Obviamente Que hay una reconstrucción Hay un continuo El encuentro De gente Que tiene una trayectoria Mal imagen Maliki Francisco Lea Con Jóvenes O emergentes No necesariamente Los más jóvenes Sino los que están Emergiendo En ese En ese lenguaje Yo encuentro Que esa Intergeneración Esa Esa interacción Es la que También reconstruye Memoria Y construye Bueno Ahora además Con el contexto En el que estamos Yo siento Que andamos Como con la Con los pelos de punta Con la Con el corazón En la mano No sé Todas esas expresiones Es decir Que Que está pasando La pandemia Como que morigeró Un poco Ese sentimiento Pero está ahí Está Está latiendo De cómo Vamos a Trabajar Para Para Fortalecer La democracia Para fortalecer Los derechos humanos Para defendernos También De De Todo atentado A A esa Lógica Y Nada Que quiero decir Que Que La exposición También fue Notable Yo Les aprovecho De decir Que nosotros Tenemos Que mover Esa exposición Tenemos Que moverla Tenemos Que llevarla A otros Lugares Es decir Que no sea Solo Diacrónico Que es una cosa Como Del tiempo Que encontramos Vamos al pasado Y reconstruimos Memoria En el presente Sino también Sincrónico Este presente Tiene Muchos lugares En Chile Que ojalá Puedan Conocer Este resultado Estos son Certámenes Que convocan A jóvenes De todo el país Pero Ojalá Los resultados Pudiéramos Hacerlo Conocidos También Para Para todo el país La exposición Ahí te tengo Ahí te tengo Una buena noticia Porque Por mientras La contingencia Se está trabajando En virtualizarla Por lo menos Para hacer un Lanzamiento En redes Que ahí Tenemos que conectarnos Con ustedes De mostrarla Al menos Virtualmente Mientras tanto Así que Por lo menos Estamos Estar trabajando En eso Me gustaría También Anotamos El ofrecimiento De la Loreto De moverla A lo largo De todo Chile Lo tenemos clarísimo Claudita Tú ibas a decir algo Sí Mira A mí me gustaría Aportar A lo que Comenta Loreto Y me gustaría Destacar también Estos extractos De los videos Que estuvimos viendo Hay dos impresiones Que en el fondo Resumen Que ustedes lo pueden ver Ahora Pero nosotros Sí tenemos Muchos más comentarios Y hemos interactuado Más con los participantes De estos Certámenes Un chico dijo Recordar La importancia De recordar Otra chica dijo Tratar de ser mejores O sea Qué mayor confirmación De que este ejercicio Realmente Está Funcionando Hay un compromiso Yo creo que Esta experiencia Los jóvenes Que han participado Yo creo que Al público Que también Vieron los resultados Realmente Los remese Para muchos Obviamente Muchos jóvenes Que no vivieron Esta etapa De la historia Y conocerla Para ellos Ha sido revelador Y remeseador Así que también Como destaco Ese aporte Que hizo El concurso En este contexto Y también Me gustaría Decir algo más Siendo que nosotros Como Balmaceda Y como Museo de la Memoria Y todos Desde el rol Que ocupamos Tenemos la La responsabilidad De seguir Incentivando A las nuevas generaciones A hacer este ejercicio De la memoria A reflexionar A que participen A que sean Personajes activos Como ya lo están siendo Porque en el fondo Lo que nosotros queremos Es fortalecer A la sociedad Para que no Se cometan más Actos Contra los derechos Humanos No más violaciones A los derechos Humanos Entonces Tenemos que seguir Ahí al pie Todos juntos Para fortalecer Este ejercicio Porque el mala memoria No es otra cosa Como bien dijo La Ale Que un ejercicio Contra el olvido Así que en ese frente Nosotros siempre Vamos a estar ahí Apoyando Gracias Laudita Chicos Maliki Malimagen Para ir cerrando Rafael ¿Quién más Quiere tomar la palabra? Ya A mí me gustaría Decir algo Obvio Ya mira Es que Estábamos hablando Cuando hablan De que De que Las nuevas generaciones No tenían Esta conexión Directa Con este Con los hechos De violación A los derechos Humanos Y que Lo que decía Rafa De entrar al museo Y sentir ese peso De lo que estaba ocurriendo Me acordé De lo que Hicimos con la Paula Al principio del taller Que era Decirles a los alumnos Pedirle a cada uno Que Hicieran el esfuerzo De Conectar La historia Que habían elegido Para dibujar Con su vida Conectarla Emocionalmente ¿Qué cosa Encontraban Que En esa historia ¿Por qué La habían elegido? Porque El concurso Estaba abierto Había muchos Muchos audios Y videos Que se podían elegir Y Entonces Hicimos ese trabajo Y de esa manera Cada alumno Cada Participante Se conectó Desde su vida Con esa historia Y yo creo Que eso fue Muy importante Porque En ese momento Yo creo Que se dieron cuenta Que A pesar de que Han pasado muchos años Y que son otra generación Las emociones Son las mismas O sea Todos hemos sentido miedo Todos hemos sentido Abandono Y dolor ¿No? Entonces Yo creo que Eso fue bastante clave Para que Los alumnos Se conectaran Con la historia Y salieran Trabajos tan buenos O sea Yo creo que Por eso también Lo que dice Rafa De que La relación Que hubo En la sala Fue muy buena O sea Fue muy bueno Trabajar entre todos Porque todos Se transformaron En profes Porque Todos veían El trabajo Que hacía el otro Y eso Para mí Creo que Para todos Fue una súper buena Experiencia O sea Yo creo que Una de las cosas Buenas del concurso Es el hecho De que De que El grupo De participantes Convive un tiempo O sea Están juntos En una sala Yo creo que Eso es muy bonito Que ahora mismo Todos estemos Encerrados en las casas Obligadamente Y que no podamos Ni siquiera Darnos Un beso Un abrazo Con nuestros padres Que es súper difícil O sea Es difícil Estar tan Tan Desconectados Físicamente De la gente Y yo creo que Nos hace valorar Lo importante Que es La comunidad Lo importante Que es Trabajar el arte Con otras personas Yo creo que Ahora lo valoro Tanto 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 Que me hace Que lo que dijo El Rafa Claro Me acuerdo que De verdad Para mí Fue un regalo Trabajar con ellos Y bueno Y el libro fue También les pido Que si El libro Puede Circular En más lugares Sería muy bueno También O sea También Aparte de la exposición Que el libro Esté en todas las universidades En todos los colegios No sé En todos lados Creo que eso Creo que eso también Les puedo pedir Especialmente Porque es tan lindo Es tan bonito Guillermo ¿Estás por ahí? Sí No me voy Yo de aquí Ah ya Guillermo Nada Para ir cerrando ¿Tienes alguna reflexión Para sumar A esto que Estamos conversando Y ya Le va a tocar El Rafa También No Darles las gracias Perdón Darles las gracias Por el trabajo Que hacen Con el tema De la memoria De este país Y de las actividades Que están haciendo Que además Son frescas Y son Entretenidas Y son como Llamativas No sé No es una cosa Aburrida Digamos Como promocionar Un museo O mantener Vivo un museo No debe ser fácil Porque siempre está El estigma De los museos Como algo Antiguo Y el museo De la memoria Lo que tiene Es que es un museo Muy Muy Fresco En cuanto a la vida Que tiene A pesar de las historias Que Que se relatan En La historia O sea Oscura De este país Así que agradecerles Todas estas actividades Que han hecho En relación a la música A la ilustración A los relatos De distinta Índole Creativa Y Napu Yo feliz De haber participado Y de compartir Con colegas Y gente De la talla De quienes estamos Aquí En este Collage Que veo De personas Y bueno Fue emocionante Ver el video Del 2015 Cuando todavía Se podía salir A la calle Y estábamos Todos ahí En una sala Nada Eso Felicitarles Por el trabajo Que hacen Y ojalá Estas actividades Se puedan mantener En el tiempo Y eso Ojalá Sí Gracias Gracias Y el querido Rafa Flamante ganador El flamante ganador Flamante Querido Cuántos adjetivos Dios mío Nada O sea También suene A las palabras De los colegas Primero Agradecer también La oportunidad De hablar De esta experiencia Que yo creo Que es maravillosa Pero también Decir Quizá A la gente Que está viendo Que Que si es que Aparecen en estas instancias Se motiven En participar Yo creo Que es lo que Les digo A mis alumnos Ahora Ahora que tengo La maravillosa Oportunidad De ser profe ¿Dónde eres profe? En donde más En Balmacea Arte joven Sí Ahí empecé Un curso Ahora de Ilustración Y narrativa Pero Creo que Lo primero Con lo que partimos Fue que Más que las inseguridades Que uno puede tener Frente al Al trabajo De uno En estos concursos Yo creo Que lo más importante Y me cuelgo Un poco De lo que dice La Maliki Es explorar La propia experiencia Ahí está La riqueza Del trabajo Más que uno Puede hacer Un mono Hermoso O un mamarracho Como los que hace uno Creo que Lo importante Es atreverse A explorar Lo que uno tiene Adentro Y poder Expresarlo Sin 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 miedo Sin Sin ningún Tipo De De prejuicio Como explorar Lo que es el dolor Explorar Lo que Como decía También Maliki El miedo Y tantos sentimientos Que en esta época Tan digitalizada Y yo creo que ahora Tan pandémica Mucha gente Trata de evitar Ahora Creo que Es bueno Es bueno Explorarlo En un ambiente Tan seguro Como ese Y tal vez El arte Nos ayuda A hablar De esas cosas Que son súper Difíciles Que son Dolores Profundos Miedo Y quizás La creación Es uno De los Mecanismos Justamente Para explorar Esas partes Del ser humano Y de la historia Si Y es lo que más Conversamos También con las chiquillas Del taller Que era como Guau Que Me siento tan mal Pero tan bien Porque todos los días Tengo que lidiar Con el miedo Y el dolor Todos los días Que entro a este taller Pero me voy Tan como descargado De lo mismo Y eso creo Que es lo importante Y no sé Remotivar también Si es que hay Una mala memoria Este año No lo sé O si hay Un próximo año Cuando sea Dale, dale Hay una sorpresa Es cada dos años Nos tocaría 2021 Maravilloso Vamos a estar Todos en la calle Ahí vamos a ver Quiero llegar algo A propósito De lo que decía Camilo Del arte Porque es la otra Parte De este programa Yo creo que Esta también Es una demostración De la importancia Del arte El arte En Chile Está siempre Como a la cola No sé El vagón de cola Es difícil La educación artística Es difícil Vivir como artista Eso lo sabemos Pero A mí me parece Que en mala memoria Ponen evidencia Que la investigación Artística Primero que el arte Es una manera De conocer De apropiarse De la realidad Y aquí hay Un modelo De investigación Artística También Hay un modelo De trabajo Colaborativo Que lo da Muy fuertemente El arte Y tenemos obra Más encima Tenemos mucha obra Estos concursos Han sido muy productivos De obra Y finalmente De encuentros humanos Que Eso te queda Nada Uno los guarda Como tesoro De vitales Eso Quería decir Bueno Ese mensaje Que tú das Loreto Nos ayuda mucho Para seguir motivándonos En continuar Con la iniciativa Creo que eso Es lo más importante Que se logra A partir Del mala memoria Bueno Nos tenemos que Ya empezar A retirar Nuestros productores Nos están retando Nos están retando Porque está muy largo Bueno Primero Agradecerle A todas Y todos Que están Aquí Que nos acompañaron En este capítulo De arte más memoria Este programa Para la gente Que nos está viendo Se aloja En la página Del museo Específicamente En una plataforma Que Que es la que Se está trabajando Desde el encierro Todos los funcionarios Y funcionarias del museo Trabajando en una plataforma Que se llama Conectados con la memoria Aquí nos conectamos Con la memoria Del mala memoria Digamos En este capítulo Y contarles que nada Porque volvemos El próximo jueves A la misma hora A las 12 del día El próximo jueves 7 de mayo Y ahí vamos a abordar Como un anticipo Contarles que vamos a abordar La experiencia En torno al cine Que hemos tenido En el museo Pero antes de despedirnos Ahí Camilo Quiere hacer unas menciones Oye Antes de hacer las menciones Quiero decirles Que están llegando Saludos Desde Antofagasta La Florida Constitución Padre de las Casas Buenos Aires Río de Janeiro Brasil Donde lo están pasando Pésimo Desde México Que nos informan Además Que el cantautor Oscar Chávez Está hospitalizado Por COVID Un cantautor Que siempre ha tenido Una gran relación Con Chile Sobre todo Durante la dictadura Desde Francia Toulouse Barcelona Nueva York La Pintana Así que desde Chile Y desde el mundo Están mandando saludos A las y los participantes Del programa Y bueno Y antes de despedirnos Queremos hacer dos menciones La primera Queremos saludar A toda la gente Bailarinas Bailarines Bailadores Bailadoras Del mundo de la danza Que ayer Fue el día internacional Así que desde el museo Desde Arte Man Memory Desde este espacio Les mandamos Un gran saludo Estamos pensando Y preparando Un número Que se va a relacionar Con la danza Para más adelante Y también queremos Mandarle en la víspera Este primero de mayo Un especial Un especial saludo A las y los trabajadores Que sabemos Que lo están pasando Muchos de ellos Súper mal Que hay muchos Muchos y muchas Que han perdido la pega Así que vaya desde acá Un abrazo De solidaridad Y toda nuestra empatía Con el mundo del trabajo Amiga y amigo Nos vemos el próximo jueves 7 de mayo A las 12 Gracias a todos Saludos Y mucha salud ¿No? También Gracias Gracias Chao amigues Chao Chao